Bueno, hemos estado en la óptica mi óptico, que me he ido a hacer las gafas, me han graduado la vista, también me ha mirado el fondo de ojos y he estado mirando las gafas y la montura. Al principio me he probado varios modelos y he tardado un poquito en elegir, yo soy así rápido, y he mirado las gafas de la propia óptica, que es la que he elegido yo, y con todo el tratamiento que me he hecho, que era antirreflexante, el grosor del cristal, porque yo uso los cristales un poquito gorditos, con el tratamiento y el antirreflexante y la reducción del grosor de los cristales, se me han quedado las gafas a 60 euros. El precio real eran 120 euros, pero con el convenio que tenemos a Disly con esta óptica, son a mitad del precio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!